¡Sapa, pa' vive! ¡La lucha sigue! ¡Sapa, pa' vive, vive! ¡La lucha sigue y sigue! ¡Sapa, pa' vive, vive! ¡La lucha sigue y sigue! ¡Sapa, pa' vive, vive! ¡La lucha sigue y sigue! ¡Abuena los tíos, todos los que os acompañan en este domingo! ¡Adiós, vecinos, por el lado de la familia! ¡Acompañados! ¡Acompañados por el... En esta mañana se van a poner las reglas del juego para ayudar a toda la gente hermosa en el campo, toda la gente que lo necesita, ese apoyo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos! La Constitución Política del Estado y el Comunidad de Zaragoza y las leyes que de ella emanen, así como en los momentos básicos del Partido Protesivo Popular. ¡Sí, protesto!